Música Sentido nace a mediados de 2011, era un trabajo final de la maestría en periodismo digital, yo tenía que crear un proyecto virtual y pues bueno, revisando los medios de comunicación tradicionales encontramos que el tema de la diversidad sexual y de género era ignorado o era tratado muchas veces con prejuicios y estereotipos, o sea las otras plataformas digamos noticiosas sacaban noticias sobre estos temas, pero pues noticias cortas, sin profundidad, sin análisis y muchas veces con prejuicios y estereotipos que los mismos periodistas manejan sobre el tema. Entonces decidimos que era importante analizar, que era importante mostrar historias de vida, para visibilizar estos temas y entonces pues creamos Sentido Contrario inicialmente como un blog, más que todo con columnas de opinión y en mayo de 2012 ya nace Sentido.com como página. Sentido es diferente a otras propuestas por muchas razones, primero porque Sentido no es un medio que replique noticias de otros medios, que es algo que se suele hacer en algunos blogs o páginas de internet que cumplen una función importante, pero como ellos ya las cumplen pues Sentido no quiere también hacer eso. Por otra parte, Sentido se ha propuesto, como dice en nuestro eslogan de Mastico, luego pienso, se ha propuesto proveer de información analizada, informada, documentada, crítica para los lectores. Entonces Sentido trata también de traer nuevos debates o de pronto los mismos debates desde otras perspectivas, ¿cierto? Se procura buscar fuentes de diferentes partes, no siempre tienen que ser de Bogotá o de Colombia, sino se han entrevistado personas de Argentina, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, para también tener otra, una diversidad mucho más amplia. Posteriormente, cuando ya ha sentido, pues decimos formalizar la apuesta, creamos una fundación que se llama Fundación Sentido, pues cuya principal plataforma es Sentido.com y para tal fin teníamos que establecer una junta directiva. La junta directiva está conformada por 13 personas titulares y 3 suplentes. Entonces ya seríamos con ellos 8 y adicionalmente pues hay colaboradores habituales, más o menos unas 3 o 4 personas que están en diferentes países, que nos envían ocasionalmente colaboraciones y a veces los lectores también nos envían textos y cuando cumplen con los parámetros que tenemos, los criterios editoriales, pues también se publican. En los temas de diversidad en Bogotá, yo creo que ha habido un proceso interesante. Yo creo que se han introducido cambios, ya hay más visibilidad, por lo menos ya muchas personas entienden qué significa LGBT, que eso ya es un paso. De pronto hay personas que dirán, no, yo no me identifico con lo LGBT, pero por lo menos ya tú dices LGBT y muchas personas dicen, ah sí, sé que eso es lesbianas y gays o algo por el estilo, pero por lo menos reconocen que hay una existencia y que hay una presencia de esa población, una presencia real de la población en Bogotá. Creo que ahí los temas se están empezando a tratar progresivamente en los medios de comunicación. Uno ve que, por ejemplo, periódicos como El Espectador, periódicos masivos, manejan esos temas por lo menos una, dos veces o tres veces al mes, ¿cierto? Se habla mucho por la coyuntura internacional, lo que está pasando con Rusia, lo que está pasando en África, con las leyes para encarcelar a las personas homosexuales. Entonces ha habido un avance. Si hay que hacer un trabajo más grande, principalmente con las identidades de género, es decir, con las personas que se identifican como transgénero, transexuales, travestis, porque en ese campo sí hay todavía muchísimos prejuicios, hay muchísimos temores, desconocimiento. Nosotros hemos tratado temas sobre esto. En los bares, por ejemplo, a las personas trans no las dejan entrar porque existe la idea de que son ladronas. Bueno, pues puede que sí, pero también hay personas que no son trans que son ladronas. Es decir, todos los bares de Bogotá roban, independientemente de la identidad de género de estas personas. Entonces creo que en ese tema sí hay muchísimo trabajo. Se han venido haciendo campañas, pero hace falta mayor socialización con respecto a la aceptación de las identidades de género, ¿no? De que entonces una persona trans entra al baño de mujeres, pero entonces le dicen que si es hombre vestido de mujer, se tiene que salir. O sea, todavía hay mucha resistencia frente a esos espacios sociales, en los centros comerciales, en los restaurantes, en los baños, en las universidades, etc. Nuestra gran meta es seguir creciendo y convertirnos como en el medio de comunicación referente de temática de diversidad sexual y de género, inicialmente en Colombia y más adelante en América Latina. Y poder, además de la página, generar otros espacios académicos para discutir estos temas, tener una tienda virtual de nuestros productos con nuestros copies, donde ya sentido sea una marca y un referente en estos temas. ¡Gracias!